Marisui, saludos. Ay, no, saluditos. Ay, Judith, saluditos, Judith. 4,700 personas conectadas, amigos. Vamos a distribuir. Lidia Romero, gracias. Saluditos. Pues bueno, amigos. Saludos a mi hermana Karina, ya la vi conectada ahí. Sergio González, saluditos. Maribel Arango, saluditos. Gracias. Jean Carlos Miranda, saluditos. Gracias, Catarina Maritza González, saludos a Colombia. Ailén Yulisa, saludos a Texas. Josefina Fierro, saluditos. Estuve escuchando golpes, güey. Golpes, golpes. Escuchando lamentos. Estaba escuchando un... ¡A la madre! No hay adentro, ¿eh? Adentro de esa tumba son algo muy raro. Tocaron aquí, güey. A ver. ¿Puede aquí, Edad? Sí, puede ser. Hay unos dedos marcados, pero por dentro. Sí. Pero chiquitos, ¿ya viste? Sí. Chiquitos los dedos. Mira, mira, mira. Se ven tres. ¿Cuándo está la puerta? ¿Está por ahí? Uno, dos, tres. La manita. Bueno, amigos. Seis mil personas conectadas. Les encargo las compartidas, amigos. Les encargo las compartidas. Ah, mira. Esta es la que sonó al principio, hombre. Igual ahí adentro, ¿eh? Esta. Sí. Adentro. ¿Quién está? ¿Quién está aquí? Les encargo las compartidas, amigos. Vamos a compartir. Seis mil cuatrocientas personas conectadas. Compártanle, amigos. Compártanle. Aquí anda mi compa Ramsés. Ya tenía rato que no nos ha acompañado el Ramsés. Aquí anda. Aquí anda mi compa Ramsés. Esperemos que nos acompañe más seguido. Dice el payaso. Si Dios quiere. Saca que anda. Escucha, güey. ¿Se están escuchándolo? Sí. Sí, escucho. Aquí transmitiendo. Ya está él en vivo en su transmisión. Así que váyanse para allá que ya inició Caguamo. Ya está en vivo totalmente en su transmisión, amigos. Caguamo, parándonos mal, amigos. Váyanse rápidamente con Caguamo para normal, amigos. Que cortamos aquí y seguimos allá en Caguamo, parándonos mal, amigos. ¿Cuánta gente va, hermano? Ahí también, o no, tú también. Qué raro, ¿no? Y hasta ahorita, ¿no? Hasta ahorita empezó a acostar. ¡Ay, mira, 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 mira! ¡Ay! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ay! Sé que esta es tu casa. ¡Mira! ¡Ah! ¡Cuidado, compa, cuidado! ¡Ay, Dios mío! Me he pegado en la pierna, compa. A mí también en las piernas. ¡Acércate! ¡Ay, ay, ay, ay! Gracias. 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 Ay, 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 ay. Me pegaron compa. Ay, ay, ay. Me pegaron compa, alguien corrió acá compa. Me golpearon. Alguien corrió para allá. ¿ Qué te pasó? Me golpearon, alguien corrió para allá. Ernesto. El Ernesto salió corriendo para allá El Ernesto se fue corriendo También para allá A ver, vayan a ver Yo me quedo aquí Alguien corrió para acá Sí, al Ernesto Al payaso aquí le pegaron A ver payaso Payaso, ¿pasaron o...? Algo se... Ahí estaba alguien somándose, compa Ve, 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 ve ¡Ve! ¡Mira! ¡No manches, ve! Ahí está alguien ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Mira! ¡Alguien pasó! ¡Mira! ¡Alguien pasó! ¿Hola? Te pedimos que te acerques Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado compa Algo otro, no acá Hola Hola Uy, mira Mira, mira, mira Este bote Hola Mira, ahí estamos tomando alguien En la escalera, en la escalera Aquí estamos tomando alguien en la escalera Hola, en la escalera, compa, en la escalera Uy, 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 uy A ver, compa Acá atrás donde está la Santa Muerte ¿Una mujer? Sí Bajo la luz Como usted guste, compa Toma Vamos a abrir por tarde Alguien con nosotros esta noche se encuentra No despegue los dedos del puntero No la presione tanto Nada más en cimietas Toma Mira, mira, mira Estamos volviendo, eh Mira, mira Mira, mira Me estoy quedando acá No me acerco a la vida Porque yo tengo mucho respeto ¿Está diciendo la gente que atrás de ti se ve algo Pero yo lo veo Sí Pregúntale Si el mono tiene algo ¿Puede decirnos tu nombre? Uy Uy, 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 uy Mira, 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 eh Estás temblando payaso Sí Otraigo miedo La verdad sí Sí le tengo mucho respeto Y miedo a esta tabla No quiero decirnos No 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 Ojalá no Mirálo no Ojalá ¿Qué le dijiste? Que si nos podías decirnos Podrías decir su nombre Y nos jaló A que no No despegues, payaso No despegues Porque me carga a mi la energía ¿Eres alguien bueno? Uy ¿Eres alguien bueno? ¿Eres alguien bueno? ¿Eres alguien bueno por fuera, güey? No No No, que no es algo Bueno No, ojalá no ¿Quieres algo de nosotros? Sí ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Está jalando! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira, está jalando! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! Están acercando. ¡Atrás! 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 ¡Mira, mira, mira! ¡Atrás! ¡Eh! ¡Mira! ¡Payazo, allá están! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Allá están! ¡Está desnudo! Está desnudo. Mira, 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 mira. ¿Ve la luz como se le va a apagar? ¿Por qué tienes que apagar y prender? ¿Siguimos jugando, compadre? Ay, pero... Cierra el puerto de la playa. Va a cerrar el puerto de la playa. Cierra el puerto de la playa. Son dos veces y... Dos veces. Adiós. Rápido, rápido. Sí, porque no me ganas. Uy, me da miedo que se me asoque. ¿Compa? ¿Eh? Mira. ¿Compa? El monchito. El monchito. Ese no estaba así, ¿eh? ¿El duende no estaba así, compadre? Ay, Dios mío. Pues... ¿El duende no estaba clavado, eh? Dos veces y di adiós. Voy a cerrar este portal. Vuelta tú para atrás, Ernesto. Para detrás de nosotros. Quiero decirte adiós. El duende no estaba clavado, ¿eh? A ver, Dios. Adiós. Quiero decirte adiós. ¿Y cómo, güey? ¿Cómo se? ¿Cómo lo cierro? ¿Cierra el puerto de la playa? Sí. Cierra los puertos. Cierra los puertos. Cierra los puertos de la playa. Círalo. Círalo. Adiós. Dos veces. Así comence yo. Una, dos. Adiós. Adiós. Y vete. Adiós. Adiós. Ay, Dios mío. Adiós. ¿Cómo va? Eh. ¿Pero el duende no estaba así? Neta que no estaba así, ¿eh? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Vamos a ver. Por los brujos, amigos. ¿Qué dice la gente? ¿Que ya? O en la parada, ¿no nos movimos con la guija, compa? ¿Eh? O en la parada, ¿no nos lo habíamos movido con la guija? No sé. No, pero estamos movidos de arriba, Ernesto. No de abajo. Si le hubiera movido con la guija, se hubiera caído. No sé si se movió con la guija. Ay. No me imaginé que había sido el vidrio. Por eso, inmediatamente volteé para el vidrio. ¿Ves? Mira, mira. Oye. Esos son golpes, ¿eh? ¿Quién golpea? Ya no vamos a salir. Ya no vamos a salir. Oye, oye, oye. Ya no vamos a salir. Oye, oye, oye. ¿Qué tienes aquí? ¿Eh? Baja la luz, sí, amigos. Son como que andan varias. Oye. Oye, andan más personas, ¿eh? Adelante, Payalto. Oye, oye, oye. ¿Hola? Buenas noches. Sí. ¿Quién eres? ¿Eh? ¿Quién eres? Ay, 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 ya. Me caí, me caí, me caí. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Estamos diciendo que te... Dame la mano. Sácalo, Ernesto. Sácalo, sácalo, sácalo. Ven. A ver. A ver. Ay, no, Ernesto, no puedo. A ver, mi lámpara no voy a... A ver. Ay, perdón. No, 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 no. Sácalo, Ernesto, sácalo, 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 sácalo. A ver. ¿Te golpeaste? ¿Cómo no? Te golpeaste con el palo que está ahí, ¿verdad? ¿Eh? Porque está un palo, mire, tiene un pico ahí. ¿Está bien, compa? Se le reventó hasta el cinturón, mire. Híjole. Hasta el cinturón se le reventó, ¿eh? Mire. ¿Qué tienes, mire? Están rodeando, pues. Ya, para allá. A ver, dámelo. Mira la villa. Ah, no, dámelo. Se salió de ahí. Ey. Ay, Dios mío, me caí, compa. Iba acá y me resbalé. Aquí me resbalé. Dame la mano. Uy. Uy, te está mirando. Uy, te está mirando. Uy. A ver, a ver. Te estábamos diciendo, te resbalaste, ¿verdad? Me resbalé y no me sientas, ¿verdad? Y aquí iba a brincar por allá y se me fue el pie. Aguas, aguas, compa. ¿Qué? Cuidado. Cuidado, güey, por favor. Ay, mija, me da miedo. No, pues miren, está alta, amigo ese, ¿eh? Sí, está alta. Está con un palo ahí, pues, y cayó arriba del palo. Antes no se fregó ahí, compa, ¿eh? A ver, Néstor. Aguas. Echa un cinto acá. Y el cinto nuevo, ese, compa, lo acabo de comprar allá en Beliza, ya hay en Chetumal. Escuches, escuches, cuida, nos allá, wey. Cuidado. ¡Ajala, ajala, ajala! ¡Ey, ey, ey! Mira, está jalando. ¡Sí, sí! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Atrás, atrás, 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 atrás! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡No, muñeco! ¡Atrás, atrás! estoy escuchando pues no se ve nada yo no sé te juro que me dejó totalmente sorda yo me imaginé que había sido el vidrio por eso inmediatamente volteé para el vidrio gracias gracias